Señores, Cariño Tropical Que bonita música Por lo que vamos a dar Rocío, ¿no? Vamos Rocío, eso La voz que identifica a Cariño Tropical Y lo bailamos, lo bailamos, ¿sabes? Espérate, sí Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos sin comprensión Cuando me dieron a mí yo pensé Que me amaba, mas no fue así La gente piensa que amar es un juego Pero no es así, ellos son muy felices Mas no pienso así Mejor es quedar Solo es sentir Pero no es así, ellos son muy felices No es así, ellos son muy felices Mejor es quedar Solo es triste al fin Mejor es quedar Solo es triste al fin Arriba la manito Vamos, eso La mancha bachelera Eso Que bonita cosa Una puentecita la copia Ay, 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 ay Eso Que bonita Salud, 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 salud La manito La manito se arriba Vamos La manito se arriba La manito se arriba Eso La manito se arriba Ey, ey, ey Y ha sido palmas ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? Tu amor es prohibido No me busques por favor Tu amor no puede ser No me tientas el corazón Cuando te conocí Ya tenías otro amor Tarde te conocí Y ahora yo te voy a hacer No me querías de poder Pero ya me enamoré Dios mío, ¿qué voy a hacerte? Si me partes de mi ser Quiero un poquito Un poquito de tu amor Dame un poquito Un pedrote de corazón Quiero un poquito Un poquito de tu amor Dame un poquito Un pedrote de corazón Así, así Y quieres que te perdone Que te perdone Dios Porque yo no, yo no puedo Basta de pedir, basta de pedir perdón Si siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Me engañaste, ¿qué voy a hacer? Una carta me llegó un viernes por la noche Que en ella me decías que estás arrepentido Que te perdone, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdone, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Solo el que te perdone, mi amor Hoy ni yo, yo no me voy a hacer Que te perdone, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdono, que te perdono Seguimos, seguimos Arriba la cerveza, vamos de eso Que bonito goza Que bonito goza Eso, 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 eso Que bonito goza Que bonito goza Baila, baila Y goza Con cariño Voy al escenario No me lo puedo creer 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 No, nunca pensé Que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor No Ay, ay, ay me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Eso Vamos, Leito Oh, yeah, yeah Y seguimos, seguimos, seguimos en el escenario Baila, baila y goza Como tiene que ser Porque la fiesta no para Y la fiesta continúa Muchas felicidades a los rechincasadinos Es so, 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 so Vamos a ver Salud, salud Y otra de las cervecitas Arriba las chelitas Primera vez ¿Cómo? Estoy llorando Todo lo puedo creer Todo lo puedo creer Nunca te sé Te voy a ayudar Menos por tu amor Menos por tu amor No Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Sí, sí Seguimos, 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 seguimos Baila, 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 baila y goza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí, ah? La cerveza se calienta, por favor Como decía mi gran amigo Cristian, ah El amor puede esperar, pero la cerveza no, ah Salud, salud Arriba las cervecitas Vamos a bailar